¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en el canal de Herston como no con nuestro sujeto de pruebas Antes de empezar con el vídeo de hoy comentar que comentasteis respecto al overlay que estáis viendo aquí debajo que era un poquito molesto las letras en movimiento Así que ahora mismo están estáticas, creo que queda bastante mejor y no es tan molesto a lo mejor, sí que es cierto que despistaba un poquillo a la vista a veces Lo que sí que va a estar siempre en movimiento es Dr. Boom que creo que le da pues un toque más dinámico al vídeo y le hace como más, más, más divertido a la hora de hacer A ver por lo menos para mí creo que no molesta y luego por otro lado tengo cámara nueva, cam nueva, así que yo por lo menos personalmente me veo mejor Que es lo que pasa que tengo que cambiar los ajustes tanto del OBS que es con el programa con el que grabo porque necesito más calidad lo que pasa es que no sé hacerlo Y por otro lado el Sony Vegas vale el programa con el que renderizo que también pues a lo mejor tengo que cambiar las plantillas Pero bueno esto iré poco a poco yo toqueteándolo hasta que quede perfecto ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a jugar un mazo divertido vale o sea yo por lo menos tengo esa sensación y peculiar vale Yo os lo voy a explicar ahora porque es un mazo que está relacionado con la sobrecarga y tenemos que intentar a esa sobrecarga pues sacarle un valor ¿Por qué? Porque vamos a llevar cartas como el elemental desatado que cada vez que utilicemos algo con sobrecarga ganará más 1-1 Llevamos el cúmulo nimbo y cada vez que utilicemos algo con sobrecarga invocará las dos chispillas 1-1 con embestir Y luego cartas como el extra que nos ayudará mucho con nuestros hechizos porque tu próximo hechizo en este turno se lanzará dos veces Entonces empezamos con el mazo vale que son elementales tenemos doble chispazo que inflige 2 puntos de daño Por 0 de mana sobrecarga de 1 esta carta combarla siempre con nuestro querido amigo Genial vale porque por 4 de mana ya estás invocando un 3-5 estás quitando 2 y estás invocando las chispillas Doble bicho de fuego que son elementales que nos va a venir muy bien aparte carta que nos vendrá genial a los primeros turnos para combar con un tótem lengua de fuego por ejemplo Tenemos también doble descarga de relámpago tenemos doble descarga voltaica muy buena también como digo podemos aprovecharlo con todo lo que tenga beneficio de sobrecarga Y aparte pues meter un tótem lengua de fuego en medio para tradear También queremos muchos bichillos queremos muchas cositas en mesa porque nos vendrá bien por el generador de tormentas que transformar a todos nuestros esbirros que hay en la mesa en esbirros aleatorios legendarios Que sean buenos o malos no lo sé pero que serán mejores segurísimo Tenemos también un hacha trono forjado sobrecarga de 1 pero por donde mana tenemos un 2-3 Tenemos también poder terráneo para liberar un elemental e intentar tener otro Tenemos una reacción elemental robo una carta la que sea y si hemos jugado un elemental en turno anterior copiamos esa carta vale tendríamos dos copias Tenemos electra, el elemental como hemos dicho, doble espíritu final, ráfaga de lava, carta muy guay que entre comillas pues podemos combarla con electra Serían 10 puntos de daño en algún momento Tenemos también nuestra tormenta para limpiar, un trepado de Akitran Llevamos doble ansia de sangre por si tenemos espíritu de sermés e intentar rematar O por ejemplo en algún turno cuando consigamos llenar porque tenemos también el centinela de piedra nos va a venir muy bien Si hemos jugado un elemental en turno anterior invoca 2-3 con provocar pero si no nos mata pues podríamos lanzar bolsena de tormentas para generar el birro junto con el poder de héroe por ejemplo O bien un ansia de sangre para intentar rematar la partida Llevamos doble elemental de tierra por 5 de mana un 7-8 que le costará al enemigo pasar excepto si es un cazador y tengo una marca de cazador o algo así Y calimos vale que nos vendrá muy bien para rematar su cabeza por ejemplo o bien para limpiar vale o bueno si queremos llenar pues llenamos Al turno siguiente podríamos ir con el generador de medio dependiendo de la situación Este es el mazo vamos a jugarlo un poco a ver si encontramos a ver que aventura nos encontramos hoy en Gertrude que tipo de partidas Y así que venga vamos allá Madre vale me mola me mola chamán contra chamán El poder no se si supongo del espantagón contra el poder de la sobrecarga ¿Con qué quiero empezar? Supongo vale que al principio lo suyo es llenar rapidito así que yo creo que ni el trepador de Akitran Si es un mazo agro o si es par o si me lleva elementales pues bueno será un poquito más chungo Pero wow mirad eh o sea turno 5 lo tenemos ya fuertecito y si esto entra antes sería la leche incluso Uh mira me va a llevar ahí costes par Entonces sería elemental turno 2 imaginar o sea turno 3 que no muere Turno 4 esto moneda esto vale y tenemos 4 chispas con el este para ir a por su cabeza O para traer porque tienen en vestir Vale voy a pasar turnito Tengo el dilema vale si no me hace nada ahora quizá voy con moneda elemental Luego vamos con el hacha y la descarga Tendría que tener justo una rana que la lleva este mazo por 4 de mana Pero claro tendría que tenerla eh 2, 3 pues me da a mi que no eh que voy con el hacha Vamos a quitarnos eso de en medio que es un poquito molesto Problema en la sobrecarga pero como voy a tener hombre podría gastar la moneda vale Podría gastarla cierto es y hacer moneda esto También puedo ir con esto vale los invocamos Siempre puedo combarlo con un total lengua de fuego He de tener eso claro vale Vale que son muchos bichillos los que tiene eh Si robas una tormenta a lo mejor me lo pensaba Hostia esto jode esto también Uh tormenta Pues como hay una tormentita vale vamos a ir con poder de héroe Porque tenga que tradear aparte Sobrevive vale si no tiene con que tradear ahí sobrevive Y más seguro no tiene que gastar el arma a lo mejor en el 0-3 Y si me pone cualquier otro bicho pues poder hacer algo Puedo hacer tormenta a malas moneda Si me entra un turno 2 o poder de héroe Supongo que no lo haría Lo que quiero es tener yo el control Vale sorpréndeme bueno sorpréndeme Lléname la mesa de cosas malas No me tires un único bierro sino tirame 5 o 6 Me molaría ahora pues no se Dos costes dos sinceramente Vale totem lengua de fuego Aquí va a ser un poquito a ver que es lo que sucede vale chavales Que me encantaría que la tormenta fuese de 3 En estos dos al menos en alguno vale Para saber que puedo limpiarlo todo Porque si no me puede caer cualquier cosita A ver esto seguro tenemos que ir con esto Justo lo que necesitábamos eh chavales Vale pues voy a ir con esto Lo que pasa es que ya luego podría combar Pero lo veo necesario vale Vamos a hacerlo así Esto aquí Esto aquí Pasamos turno Tengo 2 de manada No puedo hacer gran cosa Pero era por sobrevivir Y aún tengo el arma que está bastante bien Para quitarme aunque sea el totem Con esto y el totem lengua de fuego Creo que puedo quitarme algo Sobre todo si no me los puede quitar de en medio Vale me puedo quitar los dos Me puedo limpiar la mesa así que está bien Está bien lo compro lo compro Vale vamos con esto Que también os digo una cosa Podría ir con todo pero no voy a hacerlo así Quiero gastar la carga del arma Supongo que si por si tiene su propio este Entonces me lo quito de en medio Y al turno siguiente tengo varias opciones Vale puedo ir con Esto Esto que ya va a ser la leche Vale eso ya va a ser la leche Por el daño que conseguimos hacer Esto Esto Sigo teniendo la moneda Es un elemental así que me va a venir bien para el turno Lo que pasa es que vamos a estar sobrecargados Me va a venir bien Me va a venir bien Vamos a ver también como lo hacemos Vale esto por aquí Esto por allá Vale Genial Tres Tres Supongo que uno No puedo ir a cabeza Y Supongo que luego moneda esto ¿Verdad? Así que venga vamos a pasar turno Tenemos muy buena mesa Colanguila no puede tradarme el 5-5 Que si es un 3-5 en verdad Pero bueno Uh Genking Gris Tendría que pegar directamente A no ser que consigamos algo con sobrecarga Vale para poder lanzar las estas Uff A ver Es que aquí cosas muy buenas Como esto Me la voy a jugar a que no tenga algo chungo Vale chavales Vamos a ir con Esto Hmm Esto aquí ¿Dónde abajo se me? Esto aquí Y esto aquí ¿Vale? Me gusta Me gusta ¿Podría haber gastado esto? Podría ¿Y haber limpiado? También Pero va a esperar ¿Vale? Eh Esto es un elemental Lo cual es buena noticia ¿Vale? Porque podríamos ir con esto Y a ver que robamos O sea que tormenta no puede tener Oh dios Agata tío Agata 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 Vale no me lo esperaba para nada No me acordaba tío Con algún casual Uff Uff Como no tenga la rana hecha ¿Vale? Hmm Si Es que esto es Top eh Pum pum Vale Cabeza Nuestros esbirros van creciendo El único problema sería la ranita Y que ahora si que puede conseguir Tormenta Volcanes Creo que vamos bien Aunque os digo una cosa Esto me parece mejor que enviarlos legendarios A la misma Madre mía Que puedes tener No tiene nada Puno de maná El arma este ¿Cómo se llamaba? En que te otorgaba más 3 puntos de ataque Que antes valía 1 Pero cambió Y vas a costar 2 ¿Vale chavales? Pues supongo que esto Vamos a robar Wow Wow Vale Wow O sea no No sé que más decir Que wow Esto Esto es una putadilla Pero bueno Vamos a hacerlo así Así tío Me encanta esta carta Os lo juro Me encanta Vale Uy digo ¿De dónde voy yo? ¿Sabes? Turno siguiente chavales Es que esta mesa me gusta mucho ¿Creéis que hay algo mejor? O sea A ver Supongo que sí Pero es que es un 7, 8 Es un 4, 6 Es un 3, 5 O sea Todo me ayuda A ver No me puede limpiar Entonces Vale 12 puntos de salud Uff Uff Oh Qué dolor Qué casualidad Vale Supongo que Calimus Y si me la jugo a Calimus Limpio O sea Limpio con estos 2 Y lleno Todo bichillo es 1-1 Rezo a que no tenga la tormenta Y luego hacemos un ansia de sangre Y metemos un generador de tormenta ¿Cómo lo veis? Tengo que sacrificar 2 esbirros O sin más tirarlo Y llenar y ir toda por su cabeza ¿Verdad? Supongo que sí Así que Esto aquí Por lo que pueda pasar Esto allá Pam Y pam ¿Vale? Al turno siguiente Tenemos las mejores opciones posibles ¿Vale? Que es ancha de sangre para ganar O si por lo que sea Pasa algo extraño Ir con el generador de tormentas Que tenemos 2 O sea Tenemos 2 Increíble lo que hemos copiado Vale Ya estaba flipando Digo No es un brujo Que tenga lo de ¿Cómo se llamaba? Llamas infernales No Las llamas No me acuerdo Pero que explote eso Un pierro ¿Vale? Malabarista No existen unos perros Así que en principio ¿Vale? Son 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tenemos daño de sobra Pero de sobra Gracias a la ansia de sangre Pero me quedo con las ganas De lanzar un generador de tormentas Bueno, espérate Me voy a lanzar un esbirro más O algo ¿No? Así que perfecto chavales Por fin Vamos con esto Cabeza Cabeza Nos lo conseguimos quitar de en medio Y oye Que partidita Al principio Hemos empezado como que muy lento Hemos conseguido controlar Uy vaya hostia Y conseguimos remontar Y Chaka Flux Al rango 3 Canto sombrío de la muerte ¿Vale? Contra Contra así Contra lo que no sé ni lo que acabo de decir Tenemos Uf Me gusta Chispazo ¿Vale? Me mola Me mola Porque son esos dos puntitos esenciales Muchas veces Lo que pasa es que es una carta que vale 0 de maná Pero es muy buena para poder combar Lo voy a quedarme todo esto ¿Vale? Empiezo fuerte con el bichillo Lo que pasa es que como tenga Bácula de Boralunas Me destroza ¿Vale? Me destroza un poquito Así como poco a poco Uf No lo tiene ¿Vale? Es un buen señal Guau Me encanta tío Me encanta tío Tener esto Y esto Es una pasada ¿No? Es una pasada Sabes que son cuatro puntitos de daño en esbirro Estás dejando esto que es poderoso Tiene sobrecarga ¿Vale? Eso es bueno Uy Sí, sí, sí Sí, me voy a ir con esto Sin más A veces sale el provocar por ejemplo No, no hay provocar Pero tenemos el de curación A ver Puede tener cartitas como Y que siempre joden mucho Los porrazos Bani Que nos revientan un poquito Pero Lo bueno es que luego podríamos Seguir llenando Uf, eso me mola Es que claro Si hago esto Ya es un poco mierder Vamos a hacerlo así Este es mi último No es el último elemental Pero Me gustaría guardármelo así Vamos a ir a por su cabeza Cuanto más mesas tengamos Supongo que mejor Lo único que tiene para limpiar este hombre Son sus combos Sus cartas O el esfumarse O sea, no tiene más opciones Entonces Tener el birro no es problema ¿Vale? Gasta la moneda Y por cuatro de mana Zancudo Vale De zancudo va la cosa De zancudos Va la cosa Pues como de zancudos Va la cosa Uno, dos, tres, cuatro, cinco Hay que ir a tope Vale, hay que quitar las cositas del medio Nos quitamos las chispitas Pimba, pimba Cabeza A ver, me da miedo la planta ¿Vale? Me da miedo también el porrazo Y cartas como estas Duelen mucho Pero al turno siguiente Vamos a tener cuatro de mana Puedo ir con esto Esto me va a venir muy bien Para tradear lo que me ponga Intentar hacer un poquito de tiempo ¿Vale? Venga con el poder de héroe Bichillo, bichillo Quizás recargar A gente ¿No? Porrazo Bien, eso es bueno Ya gasta uno ¿Vale? Ya gasta uno Por lo que podría ir con esto Lo que pasa es que ahora mismo No tengo Cómo continuar la secuencia Cuatro, cinco, seis También es cierto que Podría ir con eso Al turno siguiente ¿Podría meter esto? No lo sé ¿Que podría ir con esto sin más? Pues también, ¿vale? Hacemos doble tradeo Nos curamos Aprovechamos Estamos otra vez a tope Necesita tres puntos de daño Para poder matar esto Tendría que ser eviscerar Tendría que pegar con agente algo Al turno siguiente Ya puede caer planta Ya nada, planta Me mola, ¿vale? Sabiendo que tengo ahí el elemental Problemas Que puede devolverlo O que puede tener la segunda O algo extraño Entonces sería ya jugármela Pero claro, tampoco me queda nada más Así que Hombre, a ver Que siempre puedes hacer esto Esto Intentar un poquito, ¿no? A ver si tiene algo más por ahí Para joderme Y mi pregunta es ¿Me da igual un poco la salud? Si lo vamos a pegar Vamos a quitándolo Evidentemente Y al turno siguiente Tengo cinco de maná Justo para poder tirar esto Ahora es cuando vemos Si tiene el segundo borrazo O si tiene la segunda planta ¿Vale? No sé lo que habrá copiado Pero miedo me da Hostia, esto va a pillar Bastante, ¿eh? Esto se va a hacer grandecito Cada vez que mates Cada vez que metes una carta Genera una copia Me da un poquito igual ¿Vale? Mientras yo pudiera saco Uf Lo que pasa es que ya no me quedarían elementales Supongo que cabeza Me gustaría gastar la carga del arma Siete Ocho Nueve Diez Trece Catorce Quince Creo que hubiera por su cabeza ¿Vale? Porque al turno siguiente Si no tiene como pasar Tendríamos que ir con Ah, pues sí Porque he lanzado elemental He lanzado elemental Es cierto Lo que pasa es que Ah, bueno, claro No me da el mana ¿Qué cojones? Vale, puñalada planta Pero ya no le quedaría más Ah, no, puñazo Hostia Pues me acabo de llevar una sorpresa, ¿eh? Me acabo de llevar un sorpresón Pensé que estaba muerto Bien jugado Contra Malfurión Vale, Malfurión 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 Wow Es cierto O sea, tenemos esto Pero es como no lo habíamos visto En estas partitas que hemos jugado ¿Qué voy a hacer? Pues a ver Contra Malfurión Sinceramente Esas son cartas que quizá No necesito Entonces los bichillos Me gustan Sobre todo si entra un Totten lengua de fuego O Vale, tenemos elemental desatado Que mira con todo lo que podemos Combarlo, ¿vale? Incluso en el mismo turno 3 Podríamos ir turno 3 Esto 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 Y como no tenga un naturalizar O como no tenga Un super jaspe mega mágico Vale, pues páralo tú 4, 5, 6 Bueno, a la primera se me queda con 6 Entonces a lo mejor Si tiene la armadura suficiente De un jaspe sí que me lo revienta Vale, ya va con crecimiento Elemental Vamos a ir con esto Voy a guardar la moneda Evidentemente con lo que pueda pasar Vale, el de curación me gusta Turno 4 Pues puede ser Lo de poner esa armadura Y esperemos Deseemos que no tenga el jaspe Esperemos Deseemos que no tenga el jaspe Pues mira, ahí está, ¿vale? 5 de armadura Que pueden ser clave A ver, voy a tirarlo por tirar Supongo ¿No? Vamos a ir con esto Vamos a hacerlo así Así Si tiene el jaspe Pues bueno, lo utilizará Y ahí también es cierto Que si lo utiliza ahí No lo podrá utilizar En otras cartas O puede que tire Ah, bueno ¿Polera? No, hostia Chavales, a ver Tampoco es que tenga nada Con sobrecarga Es cierto En plan para utilizar ¿Vale? No voy a ir con esto Por su cabeza Fuf Fuf Que se empieza A poner guay la cosa, eh Esto allí Esto allí Se empieza a poner bien Pero también es cierto Que pronto puede caer una peste, eh Una pestecita Que tampoco sería mucho problema También os lo digo También os lo digo Bueno, puede que a lo mejor Pero tirando de chispillas Y tirando de cosas Simplemente por quitarme los de en medio Sabiendo que luego Uf, ya sube un poquito más Vale Pues voy a tener que lanzar elemental Porque probablemente Luego quiere ir con esto Tormenta Entonces Va a ser Claro, tampoco puedo gastar maná O sea, no me puedo sobrecargar Entonces Vamos a hacerlo simple Luego vamos a tener Ah, no, claro No me va a dar el maná Entonces sí Que deberíamos de aprovechar Vale Vamos a ir con esto Vamos a ir con esto Dos chispillas Uno Uno Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Es que tío Todo el rato Voy a perder una chispilla Y eso no me mola Vamos a hacerlo así Pero bueno Todo sea por la sobrecarga Esto fuera 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 Vamos a ir con ¿Dónde estás amiga? Esto por aquí Uno 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 Cinco Vamos a ir con esto Va Quería pegar Digo porque es locuro Pero al final no he conseguido pegar Así que es una putada Vale, tenemos un 5-7 Lo he dicho O naturalizar O jaspe Si no tiene ninguna de las dos Va a ser bichito fuerte Turno siguiente Voy a ir con elemental Y la moneda la voy a guardar Para un calimus Para llenar Vale, naturalizar Al menos lo tiene que gastar ahí No está mal Me da dos cartitas Vale Y bifurcación Uh, centinela También nos va a venir muy bien Para llenar Ya tendríamos que encontrar El generador de tormenta Gente Y con eso la cosita va bien Sí, sí, giro Es que el problema es Cuando él tenga la mesa Así que llega a tenerla Vale, me gusta Porque puedo seguir invocando Chispilla Lo que pasa es que no tengo nada Con sobrecarga Así que recemos A que entre Que sería lo mejor Bueno, no está mal No es lo mejor Así que sin más Voy a ir con esto A ver, es que Me va a dar un poco igual Voy a hacerlo así Esto fuera El elemental Tengo que tirarlo Sí o sí Tres Uno Si tiene la segunda peste Mala suerte, ¿vale? O sea, tampoco me la vaya a jugar a eso Que la tiene Pues, oye Puedo hacer Calimos ¿Vale? Hacer una tormenta de tres Aunque sea Para seguir Quitándomelo todo de en medio Aunque le quedaría algo Pero bueno Todo lo que pego ¿Vale? Nutrir Luego se curaría Bien, pues aquí la pregunta es Necesito la misa de sangre ¿Vale? Para cuando tenga un turnito libre Podría ir con moneda Esto Pero voy a ir con esto ¿Qué quieres contigo? Uno, dos, tres, cuatro Eso le invoco una chispa, tío Tres Uno Uno Vamos a ir con esto Esto aquí Y esto aquí Vale, chavales ¿Ansia de sangre? ¿O poder hacer algo? Quiero ir con todo Es mi último elemental grande Entonces no sé si le voy a dar utilidad ahora Pero vamos allá, chavales Vamos allá, eh Quiero llenar Si tiene la segunda peste Pues oye De momento creo que no ¿Vale? Por el turno anterior Pero estamos a Generador ¿Vale? Eso es O infestación Vale, a ver con peste primero Es su última peste A recordarlo Así que creo que va a caer aquí un Calimos Para intentar limpiar Claro, si pudiese suicidar algún esbirro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Más bien No puedo suicidar ningún esbirro Entonces ha sido la gran putada Ya que A no ser que decida Vale Claro, tampoco nos llegaba al maná No sé en qué pensaba Josemi Vale, chavales Pues tres Uno Uno Pegamos 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 Y pasamos turno Vaya putada, eh Vaya putada Aunque tampoco está tan chungo, eh Lo que pasa es que ahora sí Si tiene la infestación Pues nos pega Me puede invocar también el cuatro, cuatro Vale, infestación Pegará con tres Uno, dos, tres Ha sido también un poco A ver, podemos pillar el generador de medios ahora Que sería la leche Recemos Ya que es lo único que nos puede ayudar a ganar la partida O un ansia de sangre, vale Recemos, chavales Recemos, recemos Recemos, recemos Bien Bien, 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 bien Pues tres Uno 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 Supongo que poder de héroe Vamos allá, chavales Uff De lo peor, vale O sea Mirad Mirad Mirad, vale A ver, esto está bien Supongo que voy a limpiar esto Supongo que voy a quitarme esto Y voy a pasar turno Vale Es un poco mierda O sea Vaya mojón Vaya mojón Que tampoco está tan mal, ¿no? Pero es que a ver Aquí me va a limpiar Tampoco es que me queden grandes esbirros No puedo lanzar ningún elemental Aunque luego iré con esto Esto Si me entra algo con sobrecarga Y me viene bien Y luego metemos esto Es Madonzal Que bueno, por lo menos se ha robado Pero el Camaleonidas Tío, el Camaleonidas Ha venido a visitarme Ha venido a visitarme El tiempo no espera Y también la de lanzar el hechizo dos veces Me vendría muy bien Con la ráfaga de lava, ¿eh? Solo por hacer daño a su cabeza Vale Roba carta Armadura Jape Traleará el 2-2 Ahí está Vale Inventora risuña Madre mía Madre mía lo que está contando este hombre Pero seguiremos llenando Ahora, ¿eh? Ahora Vale, vamos a ir con esto Esto Voy a ir pegando Y vamos a pasar el turno Y estamos en la mierda, chavales A ver, la intención luego es Intentar limpiar ahora con Calimus Si es que podemos Wow, Alex Traza Supongo que tiene ya lo necesario para ganarme Hmm Vale Vale Vale, vamos con esto Es que tío, va a tener el flagelo Aunque sí Pero bueno Vamos a jugárnosla a todo o nada Con esto no puede ir a la cabeza Es al turno siguiente Ansia de sangre, ¿vale? O sea, esa que no tenga doble flagelo Imaginaoslo Que yo que sé Que los tiene aquí Y que obtenguemos el segundo Ansia de sangre Que podemos ir todos por su cabeza ¿Os lo imagináis? Tiene el pestilente Segundo naturalizado Pero oye, ni tan mal Quiere decir que no tiene como matarme Así que eso Me gusta Y creo que voy a tirar de ansia de sangre Sin más O sea, por empezar Ir a por su cabeza Esto es una putada Porque me sigue limpiando Pero La sobrecarga Nos va a ayudar Vale Supongo que Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Vamos a ir con Vale, chavales A todo o nada Me tengo que proteger Si soy sincero Vamos a ir con esto ¿Cuál es? Vale, es esta Cabeza Cabeza, chavales Por lo menos Tengo mesa, ¿vale? Si robamos El segundo ansia de sangre Todo directo Y meteríamos también Un tótem Pero en el momento En el que este hombre Tenga el daño suficiente Costará Está buscando la carta Claro, tío No la ha robado Eso es buena noticia Eso es buena noticia También puedo meter El total de lengua de fuego El arma Y todo a por su cabeza Ir a saco Va a gastar ahí un flagelo Eso me gusta Vale, flagelo Poder de héroes Pues Hmm No hemos lanzado elemental Por lo que esto no No le da mucha utilidad Pero creo que voy a meter Todo esto Para ir a por su cabeza Y ya está, ¿eh? Vale Esto 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 A tope, ¿vale? Pam Pam Y pam Y a rezar, chavales A rezar un poquito A que esa última carta Que está buscando No sea esta Que se la haya quedado En el mazo Que no pueda limpiar Y que no sé Porque Supongo que algo puede limpiar Y yo daño Me quedaría La ráfaga Descarga de relámpago Y ya está, ¿vale? Daño directo Y luego lanche de sangre Tres cartas, ¿vale? O sea, hay cinco Que no me sirven Y tres que sí A ver, es que esto es un problemón ¿Vas a pegar? ¿Ves? Pogo lunar lo tiene ¿Vale? Lo más que como le doy Lo que hace cinco de daño, tío Estoy fuerita, ¿eh? Ocho, nueve, diez, chavales Si pudiese pasar por aquí De alguna manera Así que voy a ir con esto Tormenta Que ahora mismo no me sirve Uf Vale, tengo que pegar aquí Dos Dos Cabeza Poder de héroe Y esto, chavales De nuevo A una carta, ¿eh? A una carta Me ha gustado que haya salido el provocar, ¿eh? Pero no sé lo que le ha dado el rey Y ese anime, tío A ver, ahora que lo pienso Electra estaría bien Porque podría hacer doble tormenta Lo que ayudaría a mi elemental Si no muere Es el último flagelo Es el último flagelo, tío Hmm Oh ¿Hemos ganado? Ah, no Fuego lunar Dos, cuatro, seis Dios, estamos a uno, tío Uf Estamos a uno, tío Ha gastado todo, ¿eh? Vale, vamos a hacer tormenta Pero es que, tío, no vamos a pasar Oh Oh, oh, oh Vale, pues ya está, ¿no? En principio es Bueno, podría probar con la tormenta también Pero, bueno Haciendo esto a cabeza Y pegando aquí Y pegando con esto No sé cómo No sé Sinceramente Cómo hemos ganado este tu vida Ni me lo explico Lo que no me explico Es esta racha tampoco Bueno, pícaro La verdad es que me hubiese gustado un brujito Vale, para ir cambiando un poquito Más que nada para ver distintos enfrentamientos Pero también está bien También está bien ¿Qué voy a quedarme? Espíritu feral Elemental desatado Me voy a quedar todo esto Lo primero es que con la descarga Pues algo me puedo quitar segurísimo Luego me da miedo Bácula de bola luna Así que tenga el 3-3 Que luego se convierte en un 4-4 Pero como veis ya no lo podría matar Tendría que gastar algo Vale, no hay Bácula de bola luna Entonces me gusta Me gusta O sea, me la puedo jugar a moneda Elemental Y luego ir con esto No sé, rezar, ¿vale? A rezar a que no me lo pueda matar en ese turno Tendría que ser Bichillo o Ebiceral Esto ya es una amputada entonces Vale, vamos a ir con el poder de héroe El 1-1 Supongo que traerá con el arma A ver, va a ser difícil por el tema del arma, ¿vale? Y de que me va a limpiar Pero si tenemos la mesa adecuada Ya sabéis cómo funciona O por el... ¿Cómo se llama? El que se destruye el arma y nos revienta ¿Por qué se enciende mi móvil muchas veces solo? ¿Vale? Vamos a ir con... Esto Esto Pasamos turnillo Es un 3-5, ¿vale? Tiene que costarle lo más... Algo, yo que sé Un mínimo de matarlo No creo que le sea algo fácil Si no, vamos a ir con espíritu final Y pum 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 A por su cabeza, ¿vale? Con el bichaco Con el megalodón Ahí creciendo Pum 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 Y luego gastamos la moneda Y otra vez lo mismo, ¿vale? Espinal final Pum Pum A por su cabeza ¿Cómo lo puede matar? Pues con un porrazo O algo planta Pero no tiene moneda Y tendría que esperar dos turnitos más, ¿vale? Ajá Ajá Vale Me parece bien, me parece correcto Y yo que me alegro Pues Vamos a ir con esto Oh yeah A ver Es que claro, luego me puede venir muy bien Pero es que las dos chispillas estas También vienen como anillo al dedo Pero claro Perdería la capacidad subatómica Pero bueno, vamos a hacerlo así Esto por allá One, two, three Vale Esto por aquí Y al turno siguiente Pues esto, o sea Lo que nos ponga Quitarlo del medio Y que esto Su función Pam 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 ¿Vale? O sea, como si no hubiese un mañana Su única función es ir Cabeza 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 Y con estos espirros Defenderlo Si antes tenía 5 de salud Y no ha podido matarlo ¿Por qué iba a hacerlo ahora? ¿Eh? ¿Por qué iba a hacerlo ahora? Pues poder poder Pero bueno Nosotros seguiremos llenando Bueno, llenando Espérate Va a ser Esto A ver 5 6, 7, 8 9, 10, 11 Se quedaría cerquita Pero quizá la solución sea Traear esto por lo que pueda pasar Me da un poquito de miedo ¿Vale? Y a por su cabeza ¿Por qué? Porque al turno siguiente Lo mismo Defendemos y Pum 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 A por su cabeza ¿Vale? O sea, como si fuese un Pues no sé De Mordor No Déjalo en paz Vale, porrazo Eh, lo bueno es que ya no lo gasta En el mental de tierra Que sí que A ver Si hubiese tenido algo planta Pues supongo que lo hubiese gastado ¿No? Parece que no ha sido el caso También es cierto Que tengo 7 maná Entonces puedo hacer Pum, pum Me puede caer un banish No, porque mira De momento no tengo nada Así que vamos a ir con esto Poder de héroe Que se haga provocar Bueno Porque puedo irme con abanico De cuchillo O algo así Pero bueno Si luego consigo meter esto Seguido de esto Magia potagia Si no, pues iremos con esto Esto Más que nada Pues por seguir llenando Forzarle que gaste todo el turno En el banish Y esperar a robar La ráfaga de lava Y que no tenga forma De ponerse salud Vale, esto es Mientras sea apuñalada A pegar con el arma Y seguir de vida A mí me parece bien Si es segundo porrazo Pues se lo agradecería ¿Vale? Porque ya he visto Como va este birro Que es pam, pam, pam Por su cabeza O sea, el ráfaga de lava Serían 10 de daño O sea, sería muy, muy potente Muy potentísimo Ojo que se viene En segundo porrazo Ah, buberan Ostias Pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal Vale, hay que aprovechar Para meter la máxima potencia Para luego meter esto Que no tenga el banish Eso sí, doble sobrecarga Tampoco vamos a decirle Que es lo que tenemos Y vamos a ir con esto Esta mesa está guay El problema es que luego Solo tendría 4 de mana Pero no pasa nada ¿Vale? Si me hace un banish Pues tiramos esto Dos y ya está Y aparte Acaba de gastar justo Y precisamente El aluvión de acero Que podría ver la bomba Con el arma de 3 Y limpiarme todo esto Ahora Tiene el arma de 3 Pero tendría que tener el segundo Entonces ahora mismo Solo hay dos cartas Los dos es fumarse O el tercer aluvión ¿Vale? Perdición de reyes No, segundo aluvión Porfa, please Y todos como contentillos Segundo aluvión O sea, justo Y preciso, tío Para que ahora yo No pueda hacer ya nada Y el busca brillantes De nuevo, tío Para volver a tener el arma, ¿eh? Interesante Vale Esto, esto Ok Y a partir de aquí Ahora va a ser un poquito Milagro Porque tiene más cartas Que nosotros Tiene el arma para controlar Pero si no tuviese nada ¿Vale? Con lo que pasa El elemental Yo ya no puedo sacar 5, 6, 7, 8 ¿Vale? Podría hacer como mucho 9, 10 11, 12 Con dos turnos de arma Pero esto tendría que dejar De tener el robo de vida, ¿eh? O sea, que no lo tenga En ningún momento El daño me da igual Mientras no tenga el robo de vida ¿Vale? Vale, esto seguro ¿Vale? La cosa es ahora Puedo ir con esto Puedo tradear 5, 6, 7 Y lo vamos a dejar así Aunque podría 5, 6, 7 Creo que voy ya con todo, chicos No me la voy a jugar O sea, son tres cartas Las que tiene Tiene un arma muy fuerte 5, 6, 7 7, 8, 9 10, 11 Me quedaría dos Si me puede tradear De alguna manera O sea, si tiene provocar Me jode Si simplemente pega con el arma Y me mata el 3, 5 Metemos el total lengua de fuego Y supuestamente hemos ganado ¿Vale? Pero no tiene que tener Ni provocar Ni tiene que tener Como poder matármelo Desde la mano O algo así extraño Pero es lo que os he dicho O sea, ha gastado Los dos aluviones Entonces Oh, va a liar, tío Va a liar, va a liar Va a liar a la lúgubre Que me la va a liar, ¿eh? No ha pegado con el arma Vale, necesito carta importante, ¿eh, chavales? Necesito carta importante Como esa, por ejemplo No está mal Nos quitamos esto de en medio Y, chavales, se decide aquí la partida, ¿vale? O sea, doble planta Y ni eso Porque solo me mataría uno Son 14, 15, 16, 17, 18, 19 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Estamos a 3 O sea, tiene que parar 3 Si no quiere morir Y la sombra de la muerte Se extiende ¿Vale? Eso me parece bien Mientras pillas 3 No hay problema Solo me quedaría ráfaga de lava, ¿eh, chavales? Ah, bueno Y calimos Siempre y cuando hayamos lanzado un elemental antes Para hacer 6 puntos de daño Esfumarse Venga ya Venga ya, Mike Y justo para que ahora pueda matármelo No me lo podría yo creer, ¿eh? No me lo podría yo creer No me lo podría yo creer Vale, hay que jugársela a esto Para luego ir con doble elemental Sé que me tradea Esto se queda 1 El problema es que ya esto ya le saca mucho valor Y se nos ha ido un poquito, tío O sea, ha sido tan clave Ese fumarse, tío Top deck Ha sido tan clave Aunque también es cierto Que en algún momento Puede que se quede sin nada No lo sé Aquí tiene que pegar con arma A tradearme con el 3-2 Sabe que le va a caer doble elemental ahora O sea, lo tiene en la cabeza Y estará buscando la carta Con robo de vida para su arma Vale, puede tener el segundo abanico O Esto que me va a lanzar ahora Vale Está buscando la de robo de vida O sea, está clarísimo Y juglar el foo Vale Pues a lo que toca, eh, chavales A doble este 5, 6, 7, 8 Lo que pasa es que aquí me tradea 1 tiene la planta, está claro Esto 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 Vale Lo dicho, vale Me combará con algo planta Si no la tiene Sería la clave, tío Ya que serían 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Vale Veneno Veneno Madre mía Ese arma Qué miedo da Planta Y Se acabó, chavales Voy a rendirme Porque no ha entrado tampoco nada O sea Podría ir a Calimos O algo así Pero es que mirad El arma que tiene O sea Es de 10, ¿vale? Que a tu uno siguiente Estoy muerto A ver Igualmente Tiene que pegar con el arma O sea 3, 4, 5 Si no tiene como matarlo Pues tiene que pegar con el arma Siempre puedo topdeckear Algo clave, ¿vale? Y el más uno en hechizo Yo que sé Nunca se sabe Repalación Porrazo Ah, vale Tiene el arma Sin más Vuelve a tener la planta Vale Vuelve a tener la planta Pero oye Tampoco es tan malo, ¿no? Pasajera Me va a pegar de 10 Mirad Mirad quién viene, ¿eh? Vale Eso Por aquí Esto Por allá Y no sé Un ancha de sangre Sería interesante, ¿eh? También os lo digo Tiene el Buberan Entonces puede ponerse Salud Pegar Buberan Se pondría a 30 Y ahí así que sería imposible Lo único que sería Es que fuese alguna De sus dos últimas cartas, ¿eh? Madre mía El pedazo de arma, tío Veneno Curación Y se acabó, ¿vale? Si cada turno se recupera de 14 No puedo hacer nada Madre mía O sea, ¿qué me han jugado, tío? Un 15-2 Lo teníamos ya, ¿eh, chavales? O sea, ha sido justo, tío Pero ahora mismo No creo que se pueda hacer nada, ¿eh? Que lo vamos a intentar Hasta el final de los días Hasta el final de los días, ¿vale? Lo vamos a intentar Yo quiero que lo tengáis claro 4 2 1 Hasta el final de los días, ¿vale? Hasta esa ancha de sangre Hasta ese generador de tormentas Algo que nos pueda ayudar Siempre hasta el final, ¿vale? En Hearthstone A ver, no sé qué planta Me limpia Vale Jiji, jaja Abanico Y también Podría llenar con Calimos Si es que me dejase Y rezar un ancha de sangre Intentar matarlo Vale Gasta la carguita del arma Vale Se pone a tope No, si a tope va a estar siempre Eso yo lo sé Vale Puedo quitar la planta Y a bichacos No sé O sea, tendríamos que rezar Un provocar luego Mira, la ancha de sangre ahora Vale Esto Mi cabeza Vale Es cierto que él tiene el arma ¿Vale? O sea, el arma es molesta Porque es molesta Pero Necesita Como dos turnitos Para matarme ¿Vale? Y tiene que tradearme Supongo Y se quedará sin bichos Entonces, a lo mejor Con mucha suerte Vale Tradea Arma Evisterar Segundo Evisterar Supongo Y va a ser su arma Todo el rato, eh Uf Tío Si pudiese haber llenado De alguna manera Provocar Tuple Espirro Legendario Bueno Ni tan mal Yo que sé O sea, menos da una piedra ¿Vale? Menos da una piedra Que me puede tradear los dos Sí, pero tiene que estar Gastándolo ahí ¿Vale? Si, tú pega, amigo Necesitaría un elemental Pero es que me queda alguno Me queda solo uno En el mazo Y ahí el problema ¿Vale? Que sería top deck Ahora tirarlo Llenar Y pasamos turno Vale, chavales Pues nos vais limpiando Con el arma Eso es cierto A no ser que nos salga Provocar Todo el rato Vale, eso es simplemente Para la fatiga Y no sé Que tendrá aquí Si os soy sincero Provocar Bien Vale, pasamos turno Mientras vaya saliendo Provocar Algo podemos hacer Arma pega Lo dicho El truquillo Es provocar Y todo el rato Esbirro, esbirro, esbirro Hasta que metamos Una encia de sangre Yo que si es lo único Que le queda Uno, dos, tres, cuatro No sé lo que serán Tío Vale, eso me gusta Esto por aquí Genial Y la tormentita Que la voy a ir tirando Por invocar esto Simplemente Y por si un ancia de sangre No por nada más Vale, ancia de sangre Sería clave Y el provocar Todo el rato Por eso pega Al provocar Porque no quiere Y lo tenga Hostia, otro fumarse Serían dos turnos Vale, por lo que me reventaría Con el arma A no ser que tuviese el provocar Vale, pega A todo pez de salud No sé cuánto Ha recuperado este hombre Luego La última carta Es el arma Y tengo Lo que tengo que hacer Esas cartas Que no estoy utilizando Que son creo que Una de una preparación Otra La que le vuelvo a poner El robo de vida Esto por no pillar La fatiga Y wow A mi elemental Pero cual De todos Supongo que hay que Repartir daño Esto Provocar Voy a provocar Esta vez Chavales Y esto Y estamos Al ancia de sangre Vale Tengo Tanto el ancia de sangre Como segundo Totem Como La ráfaga De lava Solo hay dos cartas Ahora mismo Que no ayudan Que es la descarga Y la reacción La reacción elemental Me ayuda a robar Vale Pegará el 6-6 Se lo quiere quitar ya Ah Sería 50-50 ¿Por qué no va a poner el 6-6? Nunca tío No lo entiendo realmente Vale ¿Pero por qué? A ver Ah Porque tienes algo más Amigo Que no me habías contado El bug Vale 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 Otra vez el buberan ¿No? Vale Perfecto Pues chavales Eh 1, 2, 3, 4, 5 Provocar ayuda ¿No? Bien Cabeza 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 8, 9, 20, 21 22, 23, 4 25, 26, 27 Tampoco me llega para matarle Vale Es que son dos turnos Para matarlo con el ansia de sangre Tengo que tener ansia de sangre Más ráfaga Vale Algo Clave Así que venga Pasamos turno otra vez Está siendo el tótem Más pesado del planeta Vale O sea Es el que más me está ayudando Del mundo tío Y ahora son tres cartas Vale Que desconozco No sé lo que son ¿Cuánto ha recibido el tótem? Tío O sea ¿Cuánto ha recibido el tótem? ¿Cuánto le ha quitado ya? 400 A todos los tótem A los provocar Me hubiera ido picando 15 15 15 15 15 Pum 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 Mal Ahí está mi amiga Ya llega Así que supongo que 1, 2, 3, 4, 5 Hay que ir con esto Increíble Pero es cierto Vale A ver El más 1 Me da igual Si yo pego aquí ahora Vale Y al turno siguiente Es ir a tope Es ir a tope Con el lanche de sangre Y rezar a pillar Tenemos todas las cartas Son buenas Menos la reacción elemental Bueno también O sea Todo es bueno Porque tengo tanto ráfaga Como totes lengua de fuego Que lo puedo meter Y cuando me limpia O sea Este provocar Tío Pero cuantas veces ha salido O sea Cuantas veces me ha dado la partida Tronco O sea Cuantas Es la pregunta Es la pregunta Tío Estoy flipando Con esta partida Vale Estoy flipando Chavales Esta partida Alguien la ve normal Joder Que reconfortante Tío O sea Impresionante Así que Nada más amigos Estoy flipando mucho Vale Estoy aún pensando En esta última partida O sea Que ha sucedido Que ha sucedido Que tres cartas le quedaban Cuanto daño Ha acumulado ese provocar O sea Que podría ir a por mi cabeza Si Pero es que el provocar Estaba ahí presente Todo el rato Todo el rato Todo el rato Protegiendo a nuestros esbirros De tal manera Hasta cierto punto En el que hemos conseguido Robar el ansia de sangre Y nos quedaban las cartas Adecuadas Porque nos quedaba Tanto el poder terráneo No perdón La reacción elemental Que nos robaba una carta Y lo que nos quedaba Era un tote lengua de fuego Y una ráfaga de lava O sea Suficiente vale Para ir a tomar por su cabeza Y tener el daño justo Para ganar Para que luego no volviese A recuperar 15 de salud Vale Pues si recupera 15 de salud Lo que me queda en mesa Más lo que tenía Creo que no me daba Pero la clave Ha sido el provocar Invocar las chispillas Me ha encantado Esta última partida Me ha encantado Espero que a vosotros también Espero que os haya gustado mucho Como siempre os digo Os agradecería muchísimo Un like Gracias como siempre Y nos vemos mañana Con un poquito más Adiós ¡Suscríbete al canal!